Voy a habilitar otro link, por favor, ¿ya? Sí, profe, en el grupo lo manda. Sí, sí. Delegado. Más o menos mi pregunta es, eso de la ISO 9001, solamente va con el respecto a la calidad. Sí, el ISO 9001 es la calidad, sí. Pero, ¿es lo mismo decir calidad o brindar servicios de calidad? ¿Brindar servicios de calidad? Es lo mismo, o sea, brindar servicios ya es una gestión, pues, ¿no? O sea, la calidad como concepto está definido, pero la calidad como concepto no se da, sino se da como una gestión. O sea, hay varios factores que intervienen para dar calidad. Dentro de una organización no solamente tú das calidad, ¿no? O sea, es todo un conjunto de gente que te apoya para que tú puedas mostrar un producto de calidad. Esa se llama gestión de la calidad. En este caso no es un producto, sino que... Es un servicio. Por ejemplo, la línea del metro de la estación... Ya. Andan a mí a hacer una auditoría sobre la segunda parte... Ya. ...de servicios de calidad. ¿A una auditoría de segunda parte? Ya, ahorita comenzamos con eso. Voy a crear el link y luego, este... Ahorita parece que se va a ir esto. Ya. Al servicio que presta el tren eléctrico. Ya. ¿Y qué pasa cuando... Se creó una... Seguimos en el link, ¿no? Si seguimos en el link, profe, no se cierra. Qué raro. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Por eso, mi pregunta la estoy formulando. Podría ser este... ¿Qué normas necesito para hacer una auditoría de segunda parte al servicio que presta el tren eléctrico? ¿A la parte de la calidad? Ya, ahorita vamos a ver. Cuando dice servicios que presta, se refiere al... A lo que brinda, o sea, el establecimiento de... A lo que es la percepción del cliente. O sea, cómo percibe el cliente, por ejemplo, al tren eléctrico allá en la estación... Mallorca, ¿no? Algo así. Ajá. Claro, sí, sí. Ahí eso es. Por eso, ¿qué normas? Por eso, la ISO 9001, yo lo veo más para así, como para alimentos así de calidad. No, no, no. La ISO 9001 es mucho más amplia. Va más allá de alimentos, ¿verdad? Gracias. Gracias.